El circo hay que nacer para saber cómo es, pero también ahora hay muchísima gente que la ama y viene con nosotros, se nota que es una vida muy diferente. Todo el día hacemos muchísimo trabajo, estamos siempre haciendo algo. El estrés que tenemos lo llevamos desde siempre, porque estamos acostumbrados a viajar mucho, a movernos, a estar en diferentes sitios y esto conforta una adaptación de nuestra persona a todos los cambios. Y los niños, por ejemplo, los niños, no creo que haya una vida más entretenida que pueda ser el circo. Ahora tenemos la posibilidad de tener el laureate itinerante, que es del Ministerio de Cultura, una profe que nos sigue todo el año y luego cuando salen, claro, se encuentran con un mundo cada día diferente, parque diferente, solar diferente. Sí que hay una idea muy confusa del circo, porque toda la gente piensa que es para el niño. En realidad, un niño no consigue ver la dificultad que pueda tener la persona que está trabajando. El circo está hecho para lo mayor y lo habíamos tenido que adaptar a los niños, porque la gente se piensa cómo están los payasos, qué hacen reír, qué es para hacer reír a los niños. A veces los niños se asustan, no quieren ver a un payaso. La parte norte de Europa sí que ama el circo, sí que culturalmente sabes todos del circo, mientras la parte sur, como España, Italia, Grecia, toda esta parte, está bastante difícil las cosas. Si se consigue hacer notar que tiene muchísimo valor, porque además es uno del trabajo más antiguo que hay en la tierra, porque el saltimbanco, el bufón estaba delante de Reyes. Se pasa entre familia y familia y esto es muy importante porque el artesano se está perdiendo bastante, pero culturalmente es uno de los trabajos más importantes para mí personalmente en todos los sentidos.